Hola, ¿cómo están? Soy Noe Catulo, directora del Jardín de Infantes del Trencito Musical de la localidad de Álvarez de Toledo. Agradezco a la Municipalidad de Saladillo, a través de la Subsecretaría de Cultura, Educación y Derechos Humanos, esta posibilidad de poder dejar un mensaje en un día tan importante para la educación en su conjunto como lo es el 11 de septiembre. La verdad es que para mí ser docente, sin lugar a dudas, es mi vocación. Y además también la docencia se ha transformado en una forma de vida. Y yo también soy una convencida, al igual que seguramente todos los que diariamente transitamos las instituciones educativas, que no hay dudas que la educación es el arma más poderosa para transformar el mundo, para transformar realidades, para garantizar derechos. Por eso en este día quiero saludar especialmente a todos los maestros, a todas las maestras, a todos los profes que en este año tan particular para toda la humanidad han sabido, hemos sabido reinventarnos para seguir llegando diariamente a cada hogar, no solamente con propuestas de calidad, sino también con propuestas que nos ayuden a seguir manteniendo vivo el vínculo entre las familias, nuestros alumnos y nosotros, seguir sosteniendo, seguir acompañando y seguir fortaleciendo, no importa bajo qué circunstancia, esta idea de que la escuela en cualquier formato sigue siendo y va a seguir siendo para siempre el lugar de lo posible, de las oportunidades, el lugar de creer y de soñar que un mundo mejor para todos es posible. Muy, pero muy feliz día.